A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 16, versículos 13 hacia el 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, hermanas, este mensaje es un mensaje dedicado muy especialmente a los líderes de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. La Iglesia del Cuerpo de Cristo está por muchos lugares en la República Mexicana, y de esos lugares están conectados muchos líderes. este ministerio se extendió por Guatemala, y hay muchos líderes en estos momentos conectados con esta radio en Guatemala, y que están recibiendo el mensaje de la Palabra de Dios. Y lo mismo sucede en El Salvador y en Honduras, donde los hermanos a través de Facebook están conectados en este momento para que podamos aprender más acerca de lo que es el liderazgo cristiano. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, este es un día muy especial. Es un día muy especial, porque los que estamos al frente, aquellos que Dios escogió, para que fuéramos al frente de todo el ejército de Cristo, nos preparemos mejor, nos preparemos más, y así podamos hacer un mejor trabajo para la gloria de nuestro Dios. Así es que, este es un mensaje, como les digo, muy especialmente dedicado para nosotros, los que sentimos el llamado de parte de Dios a servirle. Para este momento, ya he enviado a muchos de los hermanos copias de este estudio. aquellos que puedo enviárselos por medio de Facebook, les mando el archivo y allá lo abren y tienen el estudio que yo estoy aquí dándoles a ustedes, ya preparado para que puedan recibir más enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, estoy tomando este estudio porque ya les había prometido que nos íbamos a preparar mejor como líderes cristianos, pero estaba esperando que ya se pusiera la oportunidad de reunirnos en México, porque ya en México tenemos un lugar muy precioso, muy amplio para empezar con estos estudios. Lástima que con esto que se ha venido de la pandemia nos ha detenido todo. Pero por esa razón he sentido del Señor dar comienzo de una vez en este día. Así es que este será nuestro primer mensaje donde podamos aprender de parte de Dios cómo servir realmente en la obra de Dios. Y déjeme decirle y grábese las palabras que yo le diga. Déjeme decirle una de las más grandes necesidades en estos momentos no es la salvación de las almas perdidas. Alguien pueda decir hermano Rodríguez usted sí que se salió ya del camino. Escúcheme bien. En estos días si usted se ha dado cuenta por donde quiera hay iglesias abiertas y cada iglesia lleva un nombre distinto. Quiere decir que cada uno de esos nombres pertenece a una organización religiosa. Y lamentablemente cada uno de nosotros estamos mirando las cosas de diferente manera. ¿Por qué razón? Porque tenemos diferente nivel espiritual. Porque unos nos metemos más con el Señor a poco otros no nos metemos tanto con el Señor y por eso hay diferencia. Unos tienen la capacidad como nosotros acá en Estados Unidos de poder adquirir pues enseñanzas de poder adquirir literatura cristiana. a poco hay hermanos por allá en las montañas en los pueblos que no tienen más que su Biblia y eso hace diferencia también. En fin necesitamos prepararnos para poder hacer un mejor trabajo en la obra del Señor. En estos momentos yo quisiera invitar a todos mis hermanos con siervos en el Señor unos ya más maduros espiritualmente otros menos maduros espiritualmente pero todos a los ojos de Dios medimos lo mismo no somos más que simple siervos de Cristo. Bueno les voy a invitar hermanos para que aprendamos y que aprendamos cómo debemos vivir la vida espiritual como líderes como siervos de Dios y aquí tenemos una enseñanza maravillosa recuerde el Señor estaba próximo a irse de este mundo a desligarse de sus discípulos los discípulos se iban a quedar ya ellos directamente hacerle frente a la obra de Dios el Señor Jesús físicamente ya no iba a poder estar con ellos él tenía una misión y era morir en la cruz del Calvario porque por medio de su muerte es que obtendría nuestra redención así es que ellos se iban a quedar solos acá y por eso el Señor sintió la necesidad apremiante de que sus discípulos supieran lo que era el verdadero cristianismo y una de las necesidades más grandes que hay en el liderazgo cristiano es saber realmente quién es Jesús y por eso es que viene esta pregunta de parte de nuestro Señor cuando dice preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre esto es Mateo 16 13 el Señor les pregunta a sus discípulos a sus seguidores a aquellos que se quedarían con la responsabilidad de dar a conocer a Dios a este mundo a aquellos que tenían la responsabilidad de llevar a los hombres a un encuentro personal con el Dios de los cielos y a esos discípulos el Señor les pregunta en el versículo 13 ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre en otras palabras? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente que quién soy yo? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos verso 14 ellos dijeron unos que eres Juan el bautista otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jem y otros dicen que eres Jeremías y otros dicen que eres cualquier otro de los profetas verso 15 el Señor les dijo y vosotros o ustedes quién dicen que soy yo verso 16 respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos aquí nosotros debemos entender esto tener la revelación de esto que no basta nada más decir siento predicar la palabra de Dios y voy a predicar la palabra de Dios según las palabras de nuestro Señor había que estar bien conscientes de quién era el Señor Jesús y a qué había venido y que es necesaria la revelación divina para que nosotros podamos saber quién es Jesús por eso aquí podemos ver que el Señor les pregunta a sus discípulos y les dice quién dicen ustedes que es el hijo del hombre en otras palabras quién soy yo según ustedes aquí hay algo muy hermoso aquí hay algo muy especial que nosotros debemos tomar en cuenta una vez más el Señor podía haber dejado a sus seguidores así y al quedarse solos ellos que iban a presentar aquí con esta revelación del Señor podemos descubrir que la presentación de los discípulos que en este caso hoy somos usted y yo tendría que ser la presentación de lo espiritual la presentación de lo divino esto no era otra organización humana más esto no era otro movimiento más de esta tierra este era un movimiento divino este era el mensaje que venía de parte de Dios y por eso dice aquí en el versículo 14 cuando el Señor les pregunta ustedes que creen que soy yo o quien creen que soy yo ellos le dijeron hablando Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente cuando Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente quiere decir tú eres el mismo Dios hecho hombre tú eres el mismo Dios que se ha manifestado en forma de hombre y luego podemos ver que dice en el verso 17 Jesús Jesús respondió bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahí podemos ver la complacencia del Señor como el Señor se sintió complacido como sintió que la respuesta que él buscaba ya estaba en el corazón de los discípulos porque él dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás en otras palabras eres un hombre bendecido de parte de Dios eres un hombre al que Dios ha bendecido en estos momentos porque te ha dado la revelación de saber quién soy yo entonces es una necesidad importantísima saber quién es Jesús ahora estoy hablando en estos momentos con líderes cristianos estoy hablando con los hermanos que han estado conmigo a través de muchos años que están en estos momentos mirándome a través de YouTube de Facebook de Majestad Televisión 8 canales de Televisión acá en Estados Unidos y también a muchos muchos pastores que me están escuchando a través de 4 radios en estos momentos en Centroamérica una radio en Joyabaj en el departamento de Quichén Guatemala otra radio también en Guatemala que es en la capital de la república y es Radio Luz la 1210 AM y una radio en El Salvador allá en Aguachapán El Salvador y otras dos radios allá en Honduras la 9 digo la 1220 AM y la 900 AM allá estamos llegando a muchos pastores también a través de la radio así es que mi hermano mi hermana en estos momentos Dios está tratando con nosotros de antemano le digo y debemos tomar esto como base como ejemplo nadie puede ir a predicar la palabra si no tiene esta visión porque si pudiera ir uno nada más porque lo sintió entonces para que el Señor tuvo necesidad de reunirse aparte con sus discípulos los que se iban a quedar con la responsabilidad de dar a conocer el mensaje de salvación pero si el Señor los llamó y les hizo esta pregunta esperando esa respuesta maravillosa quiere decir que es una necesidad es vital que el ministro que el líder cristiano tenga esta visión espiritual de quien es Jesús ahora yo quiero que ponga atención aquí donde el Señor dice en el verso 18 que es donde nos vamos a centrar y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia todos sabemos que hay una organización religiosa que asegura que el apóstol Pedro es la roca donde está edificada la iglesia pero aquí no está diciendo el Señor a Pedro que él es la roca donde edificará su iglesia sino que la roca el fundamento de la iglesia es la declaración de Pedro que es por el Espíritu Santo donde Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tú eres el mismo Dios manifestado en carne la iglesia no puede estar fundada sobre un hombre pecador como Pedro la iglesia tenía que estar fundada en Cristo Jesús Pedro sería una piedra de la iglesia pero Cristo es la roca que sostiene la iglesia Cristo es la piedra del ángulo dice allá en Hechos capítulo 4 versículo 11 así es que mi hermano mi hermana una vez más dice el verso 18 yo también te digo tú eres Pedro y sobre esta roca o sea sobre el fundamento de lo que acabas de decir edificare mi iglesia la iglesia está edificada sobre Dios manifestado en Cristo Jesús si decimos nosotros somos de Cristo somos de Dios estamos edificados en Cristo estamos edificados en Dios que se manifestó en forma de hombre ahora el verso 19 que es donde los hermanos a quienes ya les envíe estos estudios van a mirar ahí una mano con unas llaves o una llave quiero que ponga mucha atención y que podamos gozarnos en esta hora por ejemplo ahí usted puede mirar al lado mío un carpintero que lo ponemos en una imagen como para darle una idea a la persona que Jesús el carpintero está trabajando en nosotros para prepararnos como instrumentos para ser útiles a la obra de Dios y en el otro lado tenemos una mano con una llave y yo quisiera hermanos hermanas aquellos que están con ese deseo y con ese llamamiento de Dios les digo hermanos y hermanas porque les envié estos estudios a algunas mujeres que yo sé que son mujeres que aman mucho la obra de Dios y que siempre están pendientes porque quieren aprender les mandé este estudio también porque sé que son mujeres que se van a mover a dar este mensaje a muchas almas y que es justo que también sobre ellas venga la revelación del Espíritu Santo y que Dios les use llevando el mensaje a muchas personas porque hay mujeres que sienten ese llamado para compartirle a sus amigas vecinas a sus amistades y compañeras de trabajo acerca de la palabra de Dios y esto va a ser de esas mujeres no solamente mujeres que ganen almas sino mujeres que pongan el fundamento que es el verdadero fundamento bíblico para los cristianos bueno miramos aquí lo que dice la palabra de Dios en el verso 19 voy muy enfáticamente a los siervos de Dios que me están mirando y que están preparándose como yo también porque yo no les estoy enseñando yo estoy aprendiendo junto con ustedes y ustedes están ahí pendientes como yo queriendo ser verdaderos siervos de Dios y en este momento usted que tiene ya el estudio que se los envíe ya cuando usted ve esta imagen con la mano y la llave y las palabras que dicen a ti te daré la llave del reino de los cielos haga de cuenta que es el Señor mismo el que le está hablando a usted y el que le está diciendo a ti te daré la llave del reino de los cielos de esa manera me lo presentó el Señor la primera vez que yo tuve la revelación de este mensaje hace muchos años y por eso quiero compartírsela de la misma manera así es que ponga atención en estas palabras que dicen aquí en el verso 19 mire que preciosa es la palabra de Dios y a ti te daré la llave del reino de los cielos como le digo este es un tema dedicado especialmente a aquellos hermanos que están deseando que Dios los use grandemente haga de cuenta que estamos en la intimidad con el Señor haga de cuenta que no hay nada ni nadie más que nos perturbe que nos quite ese enfoque en el Señor y que el Señor está extendiendo su mano a usted mostrándole esa llave y le dice a ti te daré la llave del reino de los cielos mire que glorioso es esto hermano una vez más le digo puede haber multitudes montones de predicadores los cuales predican por el norte por el sur por el este por el oeste pero predican lo que ellos sienten lo que ellos creen que es lo que deben predicar lo que leyeron por aquí lo que leyeron por allá lo que oyeron por aquí lo que oyeron por allá pero aquí estamos para recibir oiga bien una revelación divina y esto es una realidad esto no es un cuento esto es algo que hizo el señor jesús como para preparación espiritual de sus discípulos sin esta preparación ellos no debían ir por el camino buscando llevar el mensaje del evangelio primeramente tenían que recibir la revelación de parte de dios de quien era el señor jesús después de tener esa revelación es cuando el señor les dice en el verso 19 a ti te daré la llave del reino de los cielos oiga bien cuando viene la revelación al apóstol pedro es cuando ya tiene él la experiencia personal y después de que él tiene la experiencia personal de la revelación divina la manifestación del espíritu santo en sí entonces es que el señor dice ahora tú tienes la libertad tú tienes la autoridad tú tienes la potestad de abrir el reino de los cielos luego voy a explicarle acerca de la palabra libertad o potestad porque ya me hicieron la primer pregunta esta primera pregunta que me hicieron esta mañana es hermano Rodríguez que significa aquí cuando el señor dice lo que atar es en la tierra será atado en el cielo en primer lugar le digo no estamos recibiendo una autoridad para usarla separadamente de Dios o de Cristo luego le voy a explicar acerca de esto es que cuando usted ya es enviado por el señor ya tuvo usted la experiencia espiritual la revelación espiritual ya fue visitado por el espíritu santo y esa visitación del espíritu santo hace que cuando usted hable oiga bien es como si el mismo Dios hablara y es que todo aquel hombre o mujer que se deja guiar por el espíritu santo no puede fallar porque son las decisiones del espíritu santo son los movimientos del espíritu santo este es otro tema maravilloso que luego nos vamos a adentrar lo que quiero aquí es que usted mi hermano usted mi hermana se enfrente al mismo Dios oiga bien me voy a detener lo más que pueda para que usted pueda recibir la revelación del espíritu santo le quiero comentar algo en estos días me puse a pensar señor yo empecé haciendo estudios sentado ahí donde está mi escritorio porque estaba enfermo tenía problemas del corazón y muchas cosas y no tenía la fortaleza para estar de pie y empecé a pensar hace dos o tres días y le digo señor pues como que me siento mal estar sentado si ya me cambiaste el corazón tengo unas fuerzas tremendas y me dijo el señor tienes que seguir sentado ahí porque si te quieres poner de pie al rato vas a querer soltarte con el mensaje como antes y le vas a dar un toque evangelístico y vas a sentir la presencia del espíritu santo y vas a ponerte en las manos del espíritu santo y vas a empezar a hablar con fuerza con rapidez con énfasis y te vas a olvidar de muchas cosas y me dijo el señor ya no estás abriendo camino ya estás poniendo los postes poniendo los fundamentos y para eso no te necesito con un énfasis evangelístico te necesito tranquilo explicando que la gente entienda porque los mensajes así muy fuertes con mucho énfasis muy rápidos te dejan menos enseñanza menos entendimiento así es que mi hermano mi hermana ponga mucha atención le voy a estar repitiendo muchas veces esta escritura para que a usted se le quede allá adentro y le empiece a taladrar hacer este mella como decimos y que termine usted teniendo una tremenda revelación del Espíritu Santo recuerde dice el verso 19 el señor le habla a Pedro a los demás no les habla solo le habla a Pedro y le dice a ti te daré la llave del reino de los cielos no les dice a todos los demás por el momento porque en ese preciso momento solamente Pedro fue tomado por el Espíritu Santo y bajo la influencia del Espíritu Santo es que dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Cristo dijo sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia y a ti en este momento que tú has recibido la revelación del Espíritu Santo en este momento que tú has sentido la visitación divina en este momento a ti te entrego la llave es decir por causa de la revelación divina por causa de la presencia de Dios tú tienes la libertad de conocer el reino espiritual de Dios y de hacerlo llegar a los demás no porque nosotros estemos capacitados sino porque estando bajo la influencia del Espíritu Santo entonces todo lo que hablara Pedro sería inspirado por el Espíritu Santo y así no Pedro sino el Espíritu Santo a través de Pedro les daría esa revelación también a los demás entonces una vez más les recuerdo en estos momentos estamos conectados muchos siervos de Dios de este ministerio en diferentes partes en México podría nombrarles algunos tenemos a un hermano allá en Nicaragua tenemos a un hermano allá en Chihuahua en estos momentos tenemos hermanos por todo México tenemos a muchos muchos pastores en Guatemala entonces tenemos a mucha gente y una vez más haga de cuenta que en este momento que nos dedicamos a ser enseñados de parte de Dios nos encerramos haga de cuenta que usted está solo que no hay nadie con usted que usted está delante del Señor y si no tiene el estudio porque no se lo he enviado solicítemelo y se lo voy a enviar pero a la vez si usted me está mirando por YouTube o por Facebook o por Majestad Televisión vea la imagen que tengo detrás de mí donde se ve la mano con la llave y haga de cuenta que está usted solo con Dios y que Dios le está diciendo a usted como siervo de Dios le está diciendo a ti te daré las llaves del reino de los cielos a ti que has sido visitado por el Espíritu Santo a ti que se te ha revelado en este momento de revelación tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo yo siempre me he imaginado esto que cuando el Señor Jesús dijo quien dice en las gentes que soy yo todos comenzaron a decir unos dijeron tú eres Juan el Bautista otros dijeron tú eres Elías otros dijeron tú eres Jeremías y así pero llegó el turno a Pedro y Pedro recibió la inspiración del Espíritu Santo y dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ahí podemos ver como había uno que había recibido la revelación y a ese uno en el verso 19 Dios le dice a ti te daré la llave del reino de los cielos en primer lugar el siervo de Dios debe tener una revelación divina debe de tener un encuentro personal con el Señor les prometo que el siguiente mensaje va a ser basado en alguien que tuvo una experiencia grandiosa gloriosa con el poder de Dios y con eso comenzó pero aquí en estos momentos dice en el verso 19 Mateo 16 19 hablando el Señor Jesús al apóstol Pedro no a los demás porque sólo Pedro había recibido la revelación divina solamente Pedro estaba bajo la influencia del Espíritu Santo los demás estaban confundidos sólo Pedro tuvo la revelación y le dijo el Señor a ti te daré las llaves del reino de los cielos y a él fue al que se le dijo y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos yo quisiera en estos momentos que pusiéramos atención y que de una vez nos diéramos una idea de que nosotros no tenemos poder hay muchos predicadores que dicen yo ayuno para tener poder hay muchos que dicen a mí por ser siervo de Dios Dios me dio el poder o tengo el poder del Espíritu Santo oiga bien lo que le voy a decir yo no creo que haya un solo siervo fíjese bien después de Cristo porque Cristo también se presentó como siervo pero después de Cristo no hay un solo siervo un solo líder que tenga poder porque si decimos tengo el poder del Espíritu Santo tengo el poder de Dios o Dios me dio el poder claramente suena como que Dios nos confió algo para que nosotros lo utilicemos a nuestra manera de ver las cosas no es así hermano no es así yo no creo que a los primeros discípulos Dios les dio poder que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos y los envolvió y se movieron en el poder de Dios eso si lo creo pero viéndolo de esa manera ellos no tenían poder era el poder el que los tenía a ellos y a través de ellos se mostraba el Espíritu Santo con todo su poder entonces cuando el Señor le dice al apóstol Pedro a ti te entrego las llaves del reino de los cielos le está hablando primeramente a uno que ya tiene la experiencia de lo que es el reino de los cielos por cuanto había recibido la revelación divina pero aquí cuando les dice a ti te daré la llave del reino de los cielos yo quisiera que pudiéramos tomar en cuenta algo muy maravilloso aquí y esto es que pudiéramos meditar en lo que nos enseña la Sagrada Escritura por ejemplo de lo que recibió el apóstol Pablo y quiero que venga conmigo a Gálatas al capítulo uno y vamos a leer de es más lo invito a que veamos algo que no está en el Nuevo Testamento me viene a la mente algo que sucedió cuando el rey Saúl recibió la manifestación del Espíritu Santo en su vida basados en esto porque en esta mañana se me hizo la primera pregunta hermano Rodríguez cuando dice ahí lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos es que el Señor está entregando autoridad al apóstol Pedro está delegando poder al apóstol Pedro para que él abra el reino de los cielos una vez más le digo no está delegando poder o autoridad a manera que veamos una separación entre Cristo y su discípulo más bien está dándole a entender que entre tanto que él esté en plena comunión con Dios será Dios el que obre a través de él y estando en el Espíritu Santo no tendrá ningún problema pues cada movimiento que haga será lo que es la voluntad de Dios será lo que agrade a Dios será perfecta entonces mi hermano mi hermana pongamos atención aquí y hagamos de una vez la diferencia porque como le digo precisamente por falta de revelación espiritual es que muchas veces hablamos necedades los predicadores venga conmigo y le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 10 y versículo 7 mire que dice la palabra de Dios es más leemos desde el verso 5 y le voy a leer en una biblia muy explicada que es la biblia traducción en lenguaje actual ponga mucha atención una vez más le voy a leer el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 10 versículo 5 al 10 cuando el cuando el rey Saúl recibe la manifestación del Espíritu Santo y dice así recuerde le voy a leer en la biblia traducción en lenguaje actual así se llama la biblia y dice el verso 5 le habla Samuel a Saúl hablándole Samuel a Saúl le dice te encontrarás a una banda de músicos con guitarras panderos flautas y arpas detrás de esa banda de música verás a un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios me gusta lo que dice esta biblia porque podemos ver una forma más clara de entender o de darnos a conocer la palabra de Dios aquí podemos ver como el profeta Samuel le habla al rey Saúl y le dice te vas a encontrar vas a ir por un camino y te vas a encontrar con un grupo musical te vas a encontrar con unos músicos que vienen con guitarras con panderos con flautas con arpas y detrás de ellos viene un grupo de profetas mire que precioso se oía la música se oía la algarabía se veía aquel grupo de músicos que venía con una música inspirada por Dios y detrás de ellos venían un grupo de profetas profetizando que maravilloso era aquello en el verso 6 dice en ese momento el espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto a ellos a partir de entonces tu vida cambiará por completo aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo que es el nuevo nacimiento lo obtuvo el rey Saúl desde hace muchos años antes de que Cristo viniera en ese momento el espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrá y te pondrás a profetizar junto a ellos a partir de entonces tu vida cambiará por completo este es un símbolo del nuevo nacimiento este es un símbolo de la regeneración cristiana y en el verso 7 dice así esto es en la Biblia traducción en lenguaje actual dice en el verso 7 una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo es decir cuando tú veas al grupo de músicos tocando cuando tú veas al grupo de profetas profetizando una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo oiga esto podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo que le quiere decir con eso todo lo que tú hagas no será obra de hombre será obra del Espíritu Santo a través del hombre por eso es que el Señor le dijo a Pedro cuando tengas el fundamento que estés fundamentado en la roca de esta declaración que yo soy el mismo Dios manifestado en carne cuando entres en esa relación del Espíritu dice lo que ataras en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos es decir todo lo que tú hagas será obra del Espíritu Santo no te vas a equivocar pero no es nada de que le dijera ahora te doy el poder y tú haz las cosas como tú lo veas que está bien así lo haces no señor no es así sino que estando bajo la unción del Espíritu Santo el Espíritu Santo que es perfecto y el hombre sometido al Espíritu Santo el hombre consagrado al Espíritu Santo el Espíritu Santo obrará a través del hombre y obrará lo que es la voluntad de Dios entonces dice el verso 7 la Biblia traducción en lenguaje actual una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo en la Biblia Reina Valera en ese versículo dice esta Biblia que casi todos tienen y cuando te hayan sucedido estas señales es decir cuando veas venir a un grupo de músicos cuando veas a unos profetas profetizando haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo porque le dijo esto el profeta Samuel porque en ese momento Saúl iba a estar bajo la influencia del Espíritu Santo y estando bajo la influencia del Espíritu Santo entonces podría obrar conforme lo que sintiera porque sería no el sentir de un hombre sino sería el obrar del Espíritu Santo a través de aquel hombre ojalá que me esté entendiendo mi hermano estoy hablando con los líderes de la Iglesia del Cuerpo de Cristo con los líderes de este ministerio que en estos momentos me están sintonizando en muchas partes de Estados Unidos en muchas partes de América Latina hermano hermana oiga bien primeramente necesitamos nosotros una experiencia con el Espíritu Santo ahora déjeme decirle aquí viene una noticia muy especial para todos aquellos que aún en este día están sintiendo apenas dedicar su vida al Señor o que sienten trabajar para la obra de Dios no se necesitan 30 o 40 años como los tengo yo para poder servir a Dios ser un instrumento en las manos de Dios el apóstol Pablo tuvo la revelación del Espíritu Santo como hoy y como hoy mismo salió a llevar el mensaje de la palabra de Dios y predicó exactamente lo mismo que predicaban los discípulos que anduvieron con el Señor porque el apóstol Pablo no anduvo con el Señor no era uno de los 12 apóstoles el apóstol Pablo fue llamado después alguien pueda decir hermano Rodríguez para que dice esas cosas si todos lo sabemos no todos lo saben siempre hay hermanos que están aprendiendo y hay muchos hermanos que en estos momentos no sabían oían del apóstol Pablo y ellos pensaban que era uno de los 12 no Pablo no era uno de los 12 y Pablo el día que fue llamado ese día comenzó a moverse y predicó aún con más seriedad que los 12 apóstoles del Señor porque se entregó completamente en las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo cosas maravillosas a través del apóstol Pablo entonces mi hermano mi hermana pongamos atención aquí en el versículo 7 de la Biblia traducción en lenguaje actual en el libro primero de el profeta Samuel en el capítulo 10 versículo 7 dice una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo verso 8 pero ahora vete a Gilgal y espérame ahí 7 días cuando llegue yo te presentaré le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey y aquí en el verso 9 en adelante dice Saúl regresa a su casa es decir después que Samuel habló con él y que le dijo lo que iba a acontecer Saúl se regresó a su casa y dice el verso 9 primera de Samuel capítulo 10 versículo 9 ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel Dios cambió la vida de Saúl apenas dio la espalda a Saúl de Samuel que se despidió de él y sintió el cambio sintió la transformación de Dios y luego dice cuando Saúl y su ayudante llegaron a Jivea se encontraron con el grupo de profetas y dice así entonces el espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos si usted se fija ese mismo día que tuvo esa experiencia con Dios ese día sintió el cambio de vida y ese día comenzó a ser usado por el Espíritu Santo y como le digo esto es muy necesario estoy hablando con los siervos de este ministerio si nosotros no llegamos a tener una experiencia personal espiritual con Dios nunca vamos a hacer nada yo le quiero decir algo que esta mañana se lo platicaba mi mujer creo que nunca se lo había dicho y le decía a mi mujer en esta mañana tengo más de 43 años sirviendo al Señor y nunca había tenido yo la idea mucho menos la revelación de que tenía un llamamiento de parte de Dios y hermano hermana a mi Dios me ha revelado que me llamó con un propósito porque yo lo he dicho y lo sigo diciendo el día de hoy no hay un pastor que pueda decir yo tuve a Rafael Rodríguez sentado delante de mí aprendiendo lo que él sabe no hay uno en 1977 me hablaron la palabra de Dios como a los tres meses de empezar a oír la palabra de Dios tuve que salir de esa iglesia porque el pastor que me había dado las primeras palabras me dijo aquel grupo que está allá están mejor que nosotros bautizan de diferente manera pero están mejor que nosotros y le dije yo y si usted sabe que aquellos están mejor que nosotros porque no recibimos lo que ellos tienen también para estar igual que ellos y me dijo porque aquí si yo impongo eso me van a quitar la casa que me da la organización y me van a quitar esta iglesia y me van a quitar todos los diezmos que entran porque esos son míos y yo me salí a los tres meses de esa iglesia porque me pareció que aquel hombre no era sincero aunque amaba mucho a la obra y él hacía muchas cosas pero eso me bajó completamente ya el ánimo de seguir con él y a los tres meses yo salí de ahí entonces mi hermano mi hermana aquí es donde yo quisiera que pusiéramos mucha atención y que tuviéramos una experiencia con el poder de Dios para que nosotros pudiéramos saber qué es lo que nos mueve cuando yo salí a los tres meses de aquella iglesia vino un hombre un siervo de Dios de aquella organización que el pastor me había dicho que estaban mejor me expuso la doctrina y si realmente tenía razón mi primer pastor porque lo que aquellos hombres enseñaban estaba mejor que lo que él me había enseñado aquel hombre me bautizó pero al rato él se veía muy celoso de muchas cosas y cuando menos acordé me estaba empujando porque sentía celos de mí Dios me empezaba a usar y este pastor me echó fuera de manera que a los seis meses de que yo empecé en el Señor a los seis meses ya estaba fuera de manera que lo que es enseñanza lo que es doctrina yo no la recibí de ningún pastor y lo digo libremente yo comencé en las cosas de Dios en la ciudad de Pomona en el estado de California en el área de Los Ángeles y lo digo con toda libertad no hay un pastor que diga yo enseñé a Rafael Rodríguez o yo le enseñé a Rafael Rodríguez lo que él sabe entonces mi hermano mi hermana necesitamos una experiencia con el poder de Dios todos no solamente ciertos predicadores o ciertas personas precisamente hablo con los líderes con los ministros de este ministerio nuestro ministerio y yo les digo hermano si no has tenido una experiencia con el mismo Dios individual personal no puedes tú llevar a otros acuérdate el Señor llamó a todos sus discípulos y les dijo quien dicen las gentes que soy yo quien dicen los de afuera que soy yo y le dijeron maestro unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Jeremías otros que eres otro profeta y el Señor le dijo pero ustedes quien creen que soy yo nadie de ellos tuvo la revelación divina más que solo Pedro y Pedro le dijo seguramente la 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 cara de Pedro se transformó seguramente que la persona de Pedro era otra diferente a los discípulos en ese momento porque lo tomó el Espíritu y dijo maestro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú eres el mismo Dios manifestado en carne y el Señor dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás bendecido ha sido Pedro en estos momentos porque esto que estás hablando no fue una enseñanza de hombres es una revelación de Dios que está en los cielos y el Señor Jesús le dijo sobre esta roca sobre esta revelación edificaré mi iglesia mi iglesia estará fundamentada en Dios que se manifiesta en Cristo Jesús y dijo a ti a ti que has sido visitado por el Espíritu Santo a ti que te ha tomado el Espíritu Santo a ti te daré las llaves del Reino de los Cielos sabes lo que es el Reino de los Cielos con su poder te has introducido al Reino de los Cielos el Reino de los Cielos se ha introducido en ti en este momento te digo que sobre este nivel en este nivel en que has entrado yo te daré las llaves del Reino de los Cielos en este nivel tú podrás tener esa bendición de estar en la presencia de Dios y a la vez podrás tener la libertad de introducir al resto de los discípulos a ese Reino de Dios fíjese bien te entrego las llaves te uso no le dijo te entrego la autoridad no le dijo te entrego el poder tú lo vas a hacer no dijo yo lo voy a hacer a través de ti porque estás en el nivel espiritual te pusiste en el nivel espiritual Dios te tomó y te puso en el nivel espiritual para que yo a través de ti pueda hacer las decisiones lo que atares en la tierra será atado en los cielos lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y aquí tenemos una prueba lo que vimos que le sucedió al rey Saúl Samuel le dijo mira aquí no eres más que Saúl el rey humano el rey de los judíos y de aquí vas a ir caminando de regreso a tu casa y en el camino te vas a encontrar con un grupo de músicos y te vas a encontrar detrás de los músicos que vienen tocando te vas a encontrar con un grupo de profetas que vienen profetizando y de pronto el espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás también y dice Samuel a Saúl cuando esto te suceda haz lo que te venga a la mente porque estarás haciendo la voluntad de Dios haz lo que te venga a la mente porque Dios está contigo en otras palabras todo lo que tú hagas o lo que tú digas será la obra de Dios a través de ti entonces no nos entrega a Dios poder o autoridad no nos delega a Dios poder y autoridad sino más bien nosotros nos consagramos a Dios nosotros nos entregamos a Dios y ahí es donde Dios obra a través de nosotros vamos a ampliar este tema pero solamente quería que se diera cuenta de la experiencia que tuvo Saúl con el Espíritu Santo y como fue transformado cambiado y como de ahí en adelante le dijo Samuel haz lo que te venga a la mente o lo que te venga a la mano porque Dios está contigo eso es lo que Dios quiere que podamos hacer decisiones por el Espíritu Santo que podamos hablar pero lo que es del Espíritu Santo no lo que nos venga a la mente y de eso hay montones de predicadores diciendo cosas que le vienen a la mente hay quienes dicen bajo la unción del Espíritu y vino sobre mí por eso reprendí a los pecadores en la iglesia y les dan una paliza eso no es de Dios hermanos ya vamos a hablar acerca de eso pero en estos momentos déjeme decirle lamentablemente muy lamentablemente se nos ha terminado la hora de este tema y nos ha terminado y nos ha terminado la hora